Llegó la banda, tocando salsa, para que vente, es la bachata, llegó la banda. Gracias por la bienvenida, la verdad que muy contento, la verdad que era algo que ya esperaba de volver a la casa, fue el primer equipo que me abrió la puerta y la verdad que les tengo mucho cariño al club, es el primer club que me abrió la puerta acá en Perú y yo lo siento así, como si fuera mi casa. Yo creo que hay que ir paso a paso y pensar en ir poco a poco, yo creo que primeramente estar entre los primeros, los primeros cinco, seis, hay que pensar arriba y después van a venir cosas importantes que pueda lograr el equipo. Conozco a los jugadores y creo que todos van a poner su granito de arena y creo que todos están conscientes de lo que quiere el club y de lo que está por hacer. Yo, como siempre, yo voy a dar lo mejor de mí, yo quiero lograr otra copa internacional, la verdad que es una ilusión, y más con Sport Boys, de poder lograr algo importante y también lograr el campeonato, que yo creo que la afición se lo merece. La verdad que se extraña mucho, yo creo. La verdad yo sentí el jugar al estadio lleno y luego me tocó también el nacional, creo que es un impulso que te da, es un extra y creo que el equipo sí lo necesita. La verdad que eso te da el extra y poder lograr sacar el triunfo y de repente cuando vas perdiendo, la afición es la que también juegan. ¡Vamos, boys! ¡Vamos, boys!